Muy buenos días a todos. Hoy es jueves día 20 de febrero. Jueves, por tanto, día eucarístico y sacerdotal. No dejemos de agradecer al Señor el gran regalo de la Eucaristía, de adorarle, de participar en la Eucaristía con plena conciencia. La visita al Santísimo siempre es un buen recurso. Hacer un rato de oración, de adoración al Señor presente en la Eucaristía siempre es una riqueza para la vida cristiana. Y también decimos jueves sacerdotal porque pedimos al dueño de la Mies, que envíe obreros a su Mies, que envíe sacerdotes, jóvenes, seminaristas, que escuchando la voz de Dios, escuchando la invitación de Dios, quieran seguirle. Como digo siempre, también pedimos para que en las familias cristianas la vocación sacerdotal sea acogida, valorada e incluso estimada, llevada hacia adelante, si alguno de los hijos es llamado al sacerdocio. No dejemos de pedir hoy, muy especialmente, por las vocaciones sacerdotales tan necesitadas en la vida de la Iglesia. Hoy celebra la Iglesia la memoria de los santos pastores de Fátima, Jacinta y Francisco, Francisca y Jacinta, ambos canonizados por el Papa Francisco y hoy este año se celebra especialmente a Santa Jacinta, puesto que se cumplen 100 años de su partida para el cielo. Hoy el movimiento Matter Family de Fátima congrega una jornada de oración pidiendo por la paz del mundo, pidiendo por los sacerdotes, pidiendo por la vida cristiana realmente que sea una vida consecuente con la fe. Muchos lugares de todo el mundo, muchos santuarios, se unirán al rezo del rosario, a la adoración eucarística y también a la consagración al corazón de Jesús y al invaculado corazón de María. Tengámoslo en cuenta también hoy. Se nos pide que hagamos una jornada de oración, de ayuno, en torno a esta propuesta. El Evangelio de hoy es Marcos 8, 27, 33. Un Evangelio que se repite continuamente en la vida cristiana porque es muy importante. Podemos decir que es un Evangelio que toma el pulso, que pone el termómetro a la vida cristiana. Llegamos hoy a un viraje en el Evangelio de San Marcos. Después de largas vacilaciones e incomprensiones, Pedro, en nombre del grupo de los doce, reconoce a Jesús. Por lo que él es, son ya varias las semanas y los meses que le observan, que está con él. Para ellos, como para el ciego de Bessaida, sus ojos se han abierto progresivamente. Dice el texto, iba Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Marchan hacia países lejanos, lejos de las costumbres de Galilea. Jesús sabe lo que quiere hacer, someter a prueba la fe de sus discípulos. Caminando, les hizo esta pregunta. ¿Quién dice las gentes que soy yo? No es que quiera saber lo que dicen de él. Deben saberlo ya. Le consideran un gran hombre, Juan Bautista, Elías, un profeta, un portavoz de Dios. Es también lo que siguen diciendo, de modo equivalente, muchos hombres de hoy. Hoy se reconoce habitualmente que Jesús fue un hombre excepcional. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro, tomando la palabra, responde, tú eres el Mesías, el Cristo en griego. Así, el grupo de los doce va mucho más allá de las respuestas corrientes de las gentes. El título de Cristos que Pedro otorga a Jesús es el que Marcos había puesto delante de su Evangelio. Se trata, pues, del reconocimiento de la identidad profunda de Jesús. Jesús no es solamente uno de los profetas, por los cuales Dios mismo conducía la historia a su término. Él es el término, el fin mismo, aquel que los profetas anunciaban, el Mesías, el ungido, el Cristos. Y les encargó, muy seriamente, que no hablaran a nadie de él. Otra vez, el famoso secreto mesiánico. No es una desaprobación de este título, pero sí un evitar su divulgación prematura. Nos encontramos siempre ante el mismo problema que el que de aquellos fariseos que pedían una señal del cielo. La espera mesiánica es tan ambigua en los medios judíos y en los nuestros también hoy, que será necesario que Jesús pase por la muerte y la resurrección para que su identidad sea manifestada. Y por primera vez comenzó a enseñarles cómo era preciso que el hijo del hombre padeciera mucho y que fuese rechazado por los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y que fuese muerto y resucitado después de tres días. Jesús decía todo esto claramente. Hasta la pasión de Jesús tendremos tres relatos parecidos y los tres añaden cada vez el anuncio de la muerte y la resurrección. Fue el primer credo primitivo de las comunidades cristianas. Estos tres anuncios forman un crescendo. En el último, Jesús dará todos los detalles. Esto sucederá en Jerusalén. Será entregado a los paganos. Le escupirán y le flagelarán. En fin, cada anuncio de la cruz va seguido de una instrucción a los discípulos. Pedro, tomándole aparte, se puso a reprenderle. Pero Jesús, volviéndose, reprendió severamente a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino los de los hombres. La consigna del secreto no es, pues, inútil. Por de pronto, Pedro no ha comprendido nada, a pesar del hermoso título que acaba de dar a Jesús. Él también espera un Mesías glorioso. Y Jesús acaba de anunciar un Mesías que va a morir. Si el Mesías que los discípulos esperan es un Mesías humano, visto con ojos de hombre, un Mesías político, un libertador de aquí abajo. Y Jesús, una vez más, experimenta esta sugestión como una tentación satánica. Y yo, ¿qué es lo que espero de Dios? ¿Qué es lo que espero de la Iglesia? Nosotros creemos en Jesús como Mesías y como hijos de Dios. En la encuesta que el mismo Jesús suscita, nosotros estaríamos claramente entre los que han captado la identidad de su persona y no solo su carácter de profeta. Nos hemos definido hace tiempo y hemos tomado partido por él. Pero a continuación podemos preguntarnos con humildad, no vaya a ser que tengamos que oír una riña como la de Pedro, si de veras aceptamos a Jesús en toda su profundidad, o con una selección de aspectos según nuestro gusto, como hacían los apóstoles. Claro que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entre otras cosas, Marcos nos lo ha dicho desde la primera página. Pero una cosa es saber y otra aceptar su persona juntamente con su doctrina y su estilo de vida, incluida la cruz, con total coherencia. Pues día tras día vamos despejándonos en Jesús, mirándonos en Él. Pero no solo tenemos que aceptarle como Mesías, sino también como Mesías que va a entregar su vida por mí, por los demás. Mañana nos dirá que acogerle a Él es acogerle con su cruz, con su misterio pascual de muerte y resurrección, también para nuestra vida de seguidores suyos, que cargue con su cruz y le siga. Decía al comienzo de este relato que hoy celebra la Iglesia, la memoria de los pastorinos de Fátima, San Francisco y Santa Jacinta. En Aljustrel, pequeño pueblo situado a unos 800 metros de Fátima, Portugal, nacieron los pastorcitos que vieron a la Virgen María, Francisco y Jacinta, hijos de Manuel, Pedro, Marto y de Olimpia de Jesús, Marto. También nació allí la mayor de los videntes, Lucía, la hermana Lucía, la venerable hermana Lucía, Carmelita. Francisco nació el día 11 de junio de 1908. Jacinta, el día 11 de marzo de 1910. Desde muy temprana edad Jacinta y Francisco aprendieron a cuidarse de las malas relaciones y por tanto preferían la compañía de Lucía, prima de ellos quienes, quien les hablaba de Jesucristo. Los tres pasaban el día juntos cuidando de las ovejas, rezando, jugando. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917 a Jacinta, Francisco y Lucía les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en Cova de Iría. A partir de esta experiencia sobrenatural, los tres se vieron cada vez más inflamados por el amor de Dios y de las almas que llegaron a tener una sola aspiración, rezar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María. Si fue extraordinaria la medida de la benevolencia divina para con ellos, extraordinario fue también la manera como ellos quisieron corresponder a la gracia divina. Los niños no se limitaron únicamente a ser mensajeros del anuncio de la penitencia y de la oración, sino que se dedicaron, que dedicaron todas sus fuerzas, para hacer de sus vidas un anuncio, más con sus obras que con sus palabras. Durante las apariciones soportaron, con espíritu inalterable y con admirable fortaleza, las calumnias, las malas interpretaciones, las injurias, las persecuciones y hasta algunos días de prisión. Durante aquel momento tan angustioso en que fue amenazado de muerte por las autoridades de gobierno, si no declaraba falsas las apariciones, Francisco se mantuvo firme por no traicionar a la Virgen, infundiendo este valor a su prima y a su hermana. ¿Cuántas veces les amenazaban con la muerte? ellos respondían, si nos matas, si nos matan, no importa, vamos al cielo. Por su parte, cuando a Jacinta se le llevaban supuestamente para matarla, con espíritu de mártir, les indicó a sus compañeros que no se preocupen, ni les diré nada, prefiero morir antes que eso. Francisca murió en Lisboa, perdón, Jacinta murió en Lisboa, murió santamente el 20 de febrero de 1920, por tanto se cumple este año 100 años. Su cuerpo reposa junto al de Francisco en el crucero de la basílica del rosario, la basílica vieja, podemos decir, en Fátima. También está allí el cuerpo de la venerable Lucía. Muchos sentían reverencia en su presencia, en la presencia de Jacinta, y esto denota la profundidad y el carácter que se desarrolló en ella después de las apariciones. Todo ese capricho y su susceptibilidad desapareció. Toda esa energía la volcó en orar y sacrificarse por los pecadores para su conversión. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de los pastores o pastorinos de Fátima, especialmente a quienes celebramos hoy como santos, Jacinta y Francisco. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Os deseo muy buen día, os bendigo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo.